¡Aripa Maestro! La musa inspiradora del poeta despertado Metáforas hermosas que adornaban Puri Duttiere Las frases más sublimes emanan del sentimiento Por y que yo llevo dentro todo el tiempo una canción La musa inspiradora del poeta despertado Metáforas hermosas que adornaban Puri Duttiere Las frases más sublimes emanan del sentimiento Por y que yo llevo dentro todo el tiempo una canción Para cantarte a ti Mi Venezuela tan querida No existe una medida ni tampoco una canción Por y que te llevo dentro de mi sangre tan metida Que si tengo una herida sería parte del folclor Porque yo soy Venezuela He traído mi mejor inspiración para ti mi patria bella Te regalo este poema hecho canción Soy la hija de Bolívar Soy la hija de Bolívar y soy el pueblo Soy la voz Soy el verso y sentimiento Soy el indio quien resiste el sufrimiento Por eso te llevo dentro dentro de mi corazón Porque yo soy Venezuela Porque yo soy Venezuela Porque yo soy Venezuela He traído mi mejor inspiración para ti mi patria bella Te regalo este poema hecho canción Soy la hija de Bolívar Soy la hija de Bolívar Soy el pueblo Soy la voz Soy el verso y sentimiento Soy el indio quien resiste el sufrimiento Porque yo soy Venezuela Porque yo soy Venezuela He traído mi mejor inspiración para ti mi patria bella Te regalo este poema hecho canción Soy la hija de Bolívar Soy la hija de Bolívar Soy el pueblo Soy la voz Soy el verso y sentimiento Soy el indio quien resiste el sufrimiento Porque yo Porque yo Porque yo Porque yo Porque yo Soy Venezuela 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 Muchas gracias Muchas gracias